¿Cómo te sientes hoy? Me siento genial. Esto es un honor. Todos estamos felices con ti. Gracias. Me también. Uno de los sellos educativos del Colegio Gabriela Mistral, ubicado en el sector nor-oriente de Linares, es el desarrollo de habilidades en el idioma inglés, por lo que durante el año 2016, gestionaron el ingreso a la certificación internacional en inglés para estudiantes de octavo año básico. Nosotros, prácticamente hace alrededor de unos 20 años que estamos con inglés en el kinder. Y nos ha ido súper bien, nos ha ido súper bien. Ahora, lo importante es que tratamos de que las personas que trabajan en inglés tengan la especialidad, tengan la certificación también para poder trabajar con los niños, porque no cualquiera puede hacer clases de inglés hoy en día. El examen internacional es el Cat for School y la certificación fue realizada por el Instituto Chileno Británico Cambridge School de Viña del Mar. Ciertamente, venir a Linares fue un desafío en un colegio en donde había mucho interés, donde había una potencialidad y desde ahí partió todo. El colegio fue muy abierto en recibirnos, gestionamos súper bien todas las actividades, pruebas de ensayo, charlas para los niños, dar a conocer de qué se trata esto, a veces no lo saben. Lo más importante era, en todo caso, hacer entender que el nivel de inglés ya lo tenía. Había satisfacción en la comunidad escolar porque cuatro de sus alumnos lograron la certificación. Con el departamento de inglés ideamos la idea de esto de certificar a los alumnos porque era una forma de validar lo que ellos sabían. Yo me tomé, me di cuenta que cuando venía acá los chicos sabían mucho porque de partir del colegio ofrece inglés de perkinder. Entonces, llegan a primer ciclo, a segundo ciclo con mucho conocimiento y ese conocimiento cuando ya estaba, nosotros sentíamos que se desperdiciaba. Es decir, no había forma de ello demostrar que lo que sabían tenía cierto un grado, una nota, una marca. Entonces, la idea de la certificación es eso, que todo lo que ellos saben lo puedan llevar a la práctica y cuando termina octavo o séptimo se van con un certificado que dice yo hablo inglés y este es mi nivel. Me siento muy feliz por este logro que hemos logrado compartir con mis compañeros. También gracias a los profesores que hicieron esto posible porque fue su ayuda que nos motivó mucho. El colegio Gabriela Mistral ha participado en variadas actividades en el nivel provincial y nacional logrando buenos resultados que coronan esta vez con esta certificación de cuatro de sus estudiantes.